¡Papá, mira! ¡Joder, dice, Richard! Y el abuelo, como siempre, me bate. Con la tormenta, como todas las mañanas. Pero, lo peor no es eso, perillito. Lo peor es que hay pregón allí y vende aquí. Y claro, luego me lo voy yo comiendo todo para el mercado. ¡Ay, me mate con mi papá! ¡Richard! ¡Dame la baje allí! Que voy a sacar a tu abuelo del bate ahora mismo. ¡Ay, que no seas malís, hombre! Que todavía no ha podido terminar. La uva del PNB, papá, tiene que estar entrando ya. ¡Papá! ¡Y la pera conferencia! ¡Me mate, de verdad! Que lo voy a sacar ahora mismo y ya está. ¡Mujer, si lo estoy diciendo! ¡Si no lo dijeron, lo diría! ¡Papá! ¡Que salgara del bate! ¡Papá! ¡Oye! ¡Oye! ¡Papá, así baila mi papá! ¡Papá, así baila mi papá! ¡Qué papá! ¡Qué papá! ¡Qué papá, qué papá! ¡Qué papá, qué papá! ¡Qué papá, rápido! ¡Qué papá! ¡La fruta, papá, la fruta! ¡Tara, ta, ta, ta! ¡Tara, ta! ¡Anda! 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 ¡Ese papá es lo mismo! ¡Que es su hora y es su hora! ¿Qué pasa? ¿Que tiene un culo digital? ¡Entonces! ¡Entonces! ¡Que vamos a llegar tarde a la fruta! ¡Hala, periquito! ¡Que se te dé bien lavar la chatarra! ¡Y te tío, te tienes mala catona! ¡Y a ti mejor la chatarra! ¡Que te mola fruta, hombre de Dios! ¡Que Dios te acompaña! ¡Eso, gracias! ¡Que te acompaña a ti también! ¡Que cuida con los niños! ¡Que las focoretas, eh! ¡No te preocupes! ¡No corras mucho! ¡Que nos acompañe el Señor! ¡Hala, Dios! ¡Que vente mucha fruta, Juan! ¡Eso! ¡Que venda yo mucha y tú! ¡Que Dios te acompañe! ¡Que Dios te acompañe a ti también! ¡Que cuida con los niños, eh! ¡Eso sí! ¡Oye, que con menos cariño se ha pañado! Gracias por ver el video.